Hola, Sagitario. Hoy es martes 4 de febrero de 2020 y aprovecha la claridad cósmica de este día para iluminar todos los aspectos de tu ser. Toma el sol entre tus manos simbólicamente y como si fuera una antorcha, ahuyenta a todos esos seres, a todos esos pensamientos sombríos que te hostigan entre las sombras. No temas mirarlos de frente, delante de tus ojos, arderán con mil llamaradas y pronto serán cenizas arrastradas por el viento. Cuando todo haya terminado, cuando el fuego haya hecho todo su trabajo, te sentirás renacer en una nueva vida, liberado o liberada de todos esos fantasmas que te acechaban sin descanso. Pero el propósito, el inicio de todo eso, debes proponértelo tú. Estarás listo o lista para comenzar una nueva etapa en la que tu creatividad se verá potenciada y te servirá para advertir todas las oportunidades que se presentan a tu alrededor día tras día. Recuerda que el tiempo es limitado, así que no lo malgastes en distracciones que no merecen la pena. Si en el transcurso de este nuevo camino te equivocas, si las cosas no salen como las planeaste, ríete del mundo y de ti mismo como haces siempre, con esa sonrisa, esa risa y carcajada como el fuego que eres. También ahuyenta a los fantasmas. En cuanto a tu vida amorosa, es necesario que recuerdes que la pasión se alimenta de imaginación y de inteligencia y tiene hambre todos los días. No te dejes estar, Sagitario. El amor, en modo automático, suele conducir automáticamente al aburrimiento. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, hoy es un momento ideal para que pongas un punto y pienses antes de continuar. Necesitas reordenar tu dieta, necesitas hacer cosas distintas. No es necesario que te impongas privaciones alimentarias que no serás capaz de cumplir ni que planifiques jornadas extenuantes en el gimnasio. Basta con que seas capaz de equilibrar tu alimentación y de mantener una actividad física constante sin largos meses de interrupciones. Recuerda que la creatividad también es súper importante a la hora de sentarse a comer y que, para calmar la sed, existe una sustancia llamada agua. Aunque no sientas ninguna dolencia en particular, acude a los controles de rutina. No los pospongas siempre para otra etapa. En el tema laboral, a veces las oportunidades llegan sin buscarse. Sentado o sentada, como todos los días en tu puesto de trabajo, verás pasar una posibilidad de negocio muy importante. La verás tan claramente que te preguntarás cómo no te diste cuenta antes. Cuando se te pase la excitación del descubrimiento, considera todas las variantes posibles y piensa en grandes agitarios. Ya sabes que tú eres un signo de expansión. Por otra parte, si estás buscando empleo, pone en juego tu creatividad. No te presentes solamente como un graduado o graduada en tal o cual carrera. Ofrece un servicio concreto. Especialízate al 100% en ese servicio. Intenta solucionar un problema determinado a la empresa que vaya a contratarte. Si abres bien los ojos, verás cómo todo mecanismo social o tecnológico puede ser mejorado o modificado. Así piensan las personas que innovan y así deberías llegar a pensar tú también. Para el tema económico, el día de hoy se presenta con una tendencia a grandes cambios en lo que respecta al dinero. Una mínima apuesta puede generar una ganancia importante, pero también es posible perderlo todo en un instante. Tú sabes esto, Sagitario. A tu juego te han llamado, así que juégalo con sabiduría. Por cierto, a veces uno se llena de alegría cuando encuentra un billete olvidado en el bolsillo de una prenda guardada. Eso mismo, pero más grande, es lo que va a ocurrirte muy pronto si eres capaz de dar con la prenda indicada de tu vida. Si no eres capaz de encontrarla, alguien más lo hará por ti. Así que atento a las oportunidades y si eres empresario o empresaria, a las inversiones. En el tema del amor, si tienes pareja hoy sentirás que tu relación de pareja ha ido de mayor a menor, aunque sea sutil. ¿Dónde ha quedado aquel entendimiento mutuo que conseguíais con apenas miraros sin necesidad de palabras y de incómodas explicaciones? Es como si ya no pudierais seguir al unísono el compás de la música. ¿O acaso cada uno está intentando bailar una canción distinta? Lo curioso de la situación es que ambos os queréis, os buscáis, pero no os encontráis. El hecho de que hoy seas plenamente consciente de esta falta de entendimiento es el primer paso primordial para que intentes recuperar lo que habéis perdido como pareja. No será fácil, pero si dos personas se buscan con verdadero deseo, pase lo que pase, se encontrarán. Si estás soltero o soltera, después de una prolongada etapa de soledad, se presentan oportunidades en tu vida amorosa. Lo bueno y lo malo de esto es que se trata justamente de oportunidades, en plural. A la vida como a ti le gustan las jugarretas irónicas. Aceptarás el riesgo de elegir, de equivocarte, de lastimar a alguien o preferirás de nuevo la soledad. Debes jugar el juego de la vida y si la culpa no nubla tus sentimientos, sabrás claramente cuál es el camino que debes tomar. En cuanto al aspecto de la energía, autoenergía es fluctuante. Tu estado de ánimo bajará y subirá durante toda la jornada. Si mantienes el equilibrio, lo llevarás sin problemas. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu sentido del humor maravilloso. Deja que los demás hagan una tragedia de cada cosa. Tú sabes que muchas veces la conclusión más acertada suele ser una risa inteligente. En negativo, cuidado porque a veces te atrae demasiado el peligro. No puedes negarte que ciertas actividades peligrosas son excitantes, pero no dejes de tener en claro los límites de la situación. También evita el exceso de optimismo. Procura que cada palabra que digas y cada acto que ejecutes estén precedidos de una mínima dosis de pensamiento. Y en cuanto a los estudiantes, le dedicas mucho tiempo al estudio, pero ¿qué clase de tiempo? ¿Un tiempo concentrado o un tiempo contaminado por toda clase de mensajes, notificaciones y mensajería privada de redes sociales? Aprovecha este día para planificar las horas que le dedicas a cada cosa. Si lo haces bien, notarás la diferencia. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día muy estable, con una estructura mental muy intensa. Sabréis lo que queréis. Segundo lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día tranquilo, estable y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día tranquilo, equilibrado y además con muchísima sensatez con Virgo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Disfruta de tu excelente día, Sagitario. Hasta mañana.